Fabricato fue una de las empresas que más sufrió en 2017 al punto de tener que suspender su actividad industrial durante 15 días con el fin de proteger el flujo de caja al tener un inventario 50% mayor a lo esperado. Lo vemos como un punto fuera la curva, o sea, veníamos con un desarrollo en los negocios, con un nivel de crecimiento que era más o menos sostenible y acompañando el crecimiento promedio del país y 2017 no fue así. Al final del año el gobierno nacional adoptó medidas como los umbrales para el precio de referencia de las importaciones y además emitió la resolución antidumping que le permitió a varias empresas reponerse. Tardamos, es cierto, un poco en reaccionar como país. Hemos sido demasiado, quizá, laxos, demasiado permisivos en ese control y eso nos ha golpeado de forma decisiva. El año que tendría, en el caso nuestro, especial Fabricato, tendría que haber sido un año muy bueno por todas las inversiones que ya habíamos hecho, por toda la tecnología implementada y sí se había una expectativa positiva y finalmente no se dio. 2018 llega con una dosis de optimismo para la empresa antioqueña que no descarta que en 2018 pueda crecer hasta un 20%. Es un muy buen mensaje para la compañía, no solo por los resultados, que seguramente serán más favorables por los negocios que vamos a poder crecer y retomar y recuperar, sino de que el concepto que maneja es el concepto que debe manejarlo en el caso del tema de dumping, que es un concepto estrictamente técnico, con el cual estamos otra vez muy optimistas. Actualmente Fabricato exporta el 20% de sus productos, mientras que el 80% se quedan en el mercado interno.